Muy buenas superhéroes, bienvenidos a una nueva dosis de Star Wars esta semana con el nuevo episodio, el once ya, de la serie animada Star Wars La remesa mala Star Wars de Bad Bash que nos sorprende con un capítulo que va al corazoncito de los fans de Star Wars y en concreto a todos los fans de la serie animada Rebels Es más, este episodio sin haber visto Rebels No es que no lo puedas comprender, que no hay nada que necesites saber realmente de Rebels Pero sí es cierto que pierde el sentido Es decir, si no has visto Rebels no sabes por qué es tan importante el capítulo que aquí tenemos que esta semana nos ha llegado a Disney Plus Como siempre vamos a analizar el episodio, vamos a desgranarlo, vamos a contar qué ocurre y voy a compartir mi opinión de lo que me ha parecido y también pues cómo va evolucionando la serie animada Ya sabéis que me gusta ir comentando mis impresiones de cómo va este nuevo producto animado de Star Wars Que sé que hay gente que está muy enamorada de él pero que también hay gente que está un poquito desencantada No os vamos a engañar Como siempre, advertir de spoilers dentro intro y comentamos Este episodio número 11 de Star Wars La Remesa Mala Viene bajo el título Pactar con el Diablo Ya nos adelanta que aquí va a haber algún tipo de trato Y no es para menos porque empezamos en el planeta Ryloth Ryloth, como lo queráis decir, me da igual Y allí tenemos a la población Twilight Que está, vamos a decir, invadida pacíficamente por el Imperio Vemos que allí está Rampart junto a los clones Incluido también Crosshair que estaba desaparecido Pues tenemos ahí al Imperio que quiere instaurar una refinería Quiere empezar allí a fabricar cosas Y parece que el pueblo pues no recibe con muy buenos ojos esta invasión del Imperio Y aquí empezamos a ver que van apareciendo nombres, personas Que nos son conocidos a los fans de Star Wars Así Crosshair menciona el nombre de Gobi Pero más importante es cuando escuchamos el apellido Sindula ¿Por qué? Porque nos recuerda a Hera, nuestra querísima personaje Protagonista prácticamente de Star Wars Rebels Que es una de las mejores pilotos de la galaxia Y que se convierte en pieza clave Además ocupa un alto puesto a nivel de militar Dentro de la rebelión, dentro de los rebeldes Es una pieza muy 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 importante y que recordemos además Que es el personaje que se rumorea Que podíamos tener como protagonista de Rangers of the New Republic Lo que pasa que ese proyecto parece ser que se acabó descartando Esa iba a ser la serie live action que se preparaba de Star Wars Tuvimos ahí cambios, tenemos ahí una serie de problemáticas Y se iba a colocar a Hera como la protagonista Decían los rumores pero ese final Finalmente parece que se ha dejado hoy de lado Esa serie en formato live action Este episodio recupera así a Eleni y a Shang Sindula Que son los padres de Hera Y en concreto más interesante es la presencia de Eleni Que fue un poquito más ausencia en Star Wars Rebels Pues ya no estaba Y si vimos allí a Shang, al padre de Hera Aquí empezamos a ver cuál es la manera de ver la invasión del imperio Por parte de los Twilight en concreto Pues de Champ y de Eleni Y vemos que aquí Champ se muestra como proclive A pues a entregar las armas Y a dejar que el imperio entre en el planeta Él piensa que se puede aliar con el imperio Que ellos pueden instaurar allí una refinería Para así dar trabajo también a la población E intentar recuperar el esplendor que un día tuvieron Es decir, ser un planeta Vamos a decir autosuficiente Porque ahora mismo estaba en una situación Bastante difícil después de lo ocurrido En las guerras clon Y él confía en los clones Porque fueron ellos precisamente Quienes vinieron al planeta y les salvaron Entonces él se muestra esperanzado Mientras que Gobind no le gusta tanto Esta invasión imperial Y él sí se muestra dispuesto a enfrentarse al imperio A plantar cara Y no se piensa detener Hasta que se eche por completo A la invasión imperial del planeta Por aquí tenemos también al senador Ta Que está al frente del planeta Y que es una pieza importante Porque fue también Vamos a decir un poquito No voy a decir mano derecha Pero sí estuvo bastante cerca del emperador Durante su ascenso Estuvo ahí cerca del senador Palpatine Estuvo ahí apoyándolo en su movimiento Para convertirse en Pues en el líder de la república Y posteriormente Dar el salto al imperio Esto resulta muy interesante Aunque aquí el senador Ta Está puesto pues un Se queda más de lado En un papel mucho más secundario Porque lo que nos pretenden Es presentar mucho más La historia de Sindula Presentada esta situación En la que tenemos los diferentes Bándonos de cada uno Ve de una manera Esta invasión imperial Se nos lleva la acción Hasta Hera Hasta la joven Hera Que está haciendo Una investigación De una de las instalaciones Imperiales A petición De su tío Gobi Y aquí tenemos Un pequeño cameo De Chopper Este robot astromecánico Que es el robot Acompañante Que tenemos en Star Wars Rebel Que dejaba los momentos De humor Los momentos más tontorrones En aquella serie animada Y que regresa aquí Solo que más bien A modo de cameo Tenemos aquí Ya el primer tardazo Al corazón de los fans Porque vemos esa versión Joven de Hera Junto a Chop Vemos su ilusión Por querer viajar Por ser libre Como siente esa llamada Ser una piloto Poder abandonar el planeta Me ha gustado muchísimo Ese momento Ha sido muy tierno Y sobre todo El que nos dejan aquí Casi una especie de Perecuela De Star Wars Rebel Después vamos a Hablar de nuevo del tema Vamos a seguir avanzando Los acontecimientos Porque en esa investigación Que está haciendo Hera Al final la acaban descubriendo Los imperiares La encuentran Y se la llevan A su padre Su padre Consigue ahí un poco Interceder Con ayuda de un clon Que es muy interesante Porque este general Clon Es el único clon Que vemos aquí Que no lleva el casco puesto Ahí es más Su armadura Está pintada en color Esto resulta muy interesante Tiene pinta de que es un clon Que está allí Desde las guerras Clon Pero parece ser Que es también un clon Que no se ha visto Afectado por el chip Puede ser que esto Se explique Por el hecho de que Allí no hay ningún Jedi Es decir Por lo que nos han explicado Los clones Son Tienen conciencia Pueden actuar con libertad Salvo en el caso En el que vean a un Jedi Que su máxima Es detener a ese Jedi Paralizarlo Por lo demás Se supone Que los clones Tienen aún Libertad de movimiento Asumimos De todas formas Este clon Llamado Hossler Parece que tiene Como una manera De pensar Muy diferente Y de hecho Se muestra muy cercano A Cham Y él es el que también Ayuda a proteger A Hera En este caso Y le dice Que bueno Que intento Controlar a Hera Que si vuelve A pasar esto Pues al final Va a tener que informar A los imperiales Y va a ser peor Y aquí ya pues Se empiezan a poner De manifiesto Como Gaby Y Cham Están en dos posiciones Completamente diferentes Ambos buscan lo mismo Pero de manera Distinta De manera Diferente Y aquí pues Vemos que Hera se muestra Un poquito Más proclive Al lado de su tío Porque ella Quiere también Conseguir la libertad De su planeta Y ella está dispuesta A pelear Vamos viendo aquí Ya su vena Rebelde Nunca mejor dicho Y no tanto Esa vía pacífica Que parece buscar Su padre Cham No obstante Todos se muestran O por lo menos Se empiezan a mostrar Un poco desconfiados De lo que busca El imperio Máxime Cuando Eleni y Cham Van a ver La instalación Del imperio Ven que está Aquello Lo que parecía Una simple Refinería De fabricación Está completamente Cargada De armamento Y eso ya les empieza A sospechar De que quizás Las intenciones Del imperio No son tan buenas Como ellos pensaban Mientras tanto En paralelo Gobi va a hablar Con un contacto Que les va a dar Una mercancía Unos suministros Especiales Y en ese viaje Que van a hacer Que tienen que abandonar El planeta Y parece que van A uno de los satélites cercanos Va también Era En principio Ella no iba Va a ir Sobre todo Porque el padre Le da también Una chapa En plan de No quiero que tú estés Inmiscuida En este tipo de temas Quiero que estés Alejada De toda la violencia Alejada De todos los problemas Pero su tío Le da Un buen motivo Para acompañarle En este viaje Y es que La va a dejar Pilotar la nave El gran sueño De la joven Así Acaban En uno de los satélites Van a ver A El contacto Que le va a traer Su ministro Y quién era Ese contacto Pues los que se supone Que son los protagonistas De esta serie de imáde Y que todavía no habían Hecho acto de presencia La remesa mala La remesa mala Es la encargada De traer Armas A Gobi Con las que planea Enfrentarse Al imperio Sin embargo En esa salida Del planeta Crosshair Les estaba Investigando Iba tras ellos Y les lanza Un localizador Por tanto Cuando ellos Vuelven Al planeta Con las armas El imperio Intercepta la nave De esta manera El imperio Acaba apresando A Gobi A una de sus De sus aliadas Y a la joven Era Y esto llega A oído De sus padres Que no están dispuestos A que su hija Sea detenida Y máxime Porque ya la han acusado De traición Sin que haya juicio De por medio Ellos están dando cuenta De que el senador Ta Y el imperio Planean hacer Pues básicamente Lo que quieren Van a instaurar Su propia justicia Y no van a ser Realmente justos Sino que están sesgados No van a hacer lo que quieran Y por tanto Deciden recurrir A las armas Y atacan el convoy En el que están Trasladando A la joven Junto a Gobi Y a la otra aliada De Gobi Tenemos ahí Un momento De acción Y finalmente Detienen el convoy Consiguen liberar A Era Y ahí se enfrentan Al senador Ta Está Chan A punto De matar al senador Ta Está cansado Está cansado De que este hombre Pues básicamente Se mueva Únicamente Por sus intereses Que no se preocupe Por el planeta Y cree que es justo Matarlo Pero ahí intercede Lenny Y evita Que Chan Mate al senador Sin embargo Todo ha sido Realmente Una estratagema De Rampard Que es lo que hace Rampard Él quería acabar Con la influencia De Chan Sobre el pueblo De rey los Porque saben Que todo lo que Él dijese Pues prácticamente Iba a ser Seguido Iba a ser Aplaudido Por toda la población Que es lo que hace Encarga a Crosshair Matar de un tiro Al senador Ta Y después Acusa a Chan Y Lenny De ser los causantes De ese asesinato Es decir Los acusa De traición Y de matar Al senador Ta Afortunadamente Antes de que ocurra esto Consiguen salvar a Hera Que ya se va De la nave Mientras se llevan presos A sus padres Y así Termina el episodio Es decir Que se deja muy claro Como la joven Hera Ya tiene aquí un motivo Para enfrentarse Al imperio El imperio Ha engañado a sus padres Los ha acusado De traición Y todo ha sido Una estratagema Del imperio Tenemos aquí Un motivo más Para ver Como la joven Decide unir filas Con la alianza rebelde Y no es para menos Hecho el resumen Del episodio Toca entrar en Mi opinión Que me ha parecido El episodio Bueno Como decía antes Estamos ante un capítulo Que respira mucho El aire De rebeldes Se ha dejado A un margen Todo lo que era La trama principal De la remesa mala Y aquí nos han presentado Otro escenario Con otros protagonistas Completamente diferentes Este paréntesis Que se hace En la serie animada No es la primera vez Que ocurre En la animación De Star Wars Pasaba muchísimo En Star Wars De Clone Wars De hecho Allí era bastante habitual Este tipo de saltos No había una trama Central Como tal Si teníamos pequeños Arcos de algunos episodios Pero si era Como más un picoteo Y en cambio En la serie Star Wars Rebels Si había más Una línea central De argumentos Y iba todo Un poquito más Encadenado Un episodio Tras otro Pero de vez en cuando Siempre había Un episodio Hombre Que se veía Más tontorrón Que aportaba Menos a la historia O que se centraba En algún elemento Secundario Eso es lo que ha ocurrido Aquí Con la remesa mala Casi que ha parecido Más Un golpe en la mesa De Dave Filoni Diciendo No puedo hacer Una secuela De Star Wars Rebels Que recordemos Que era uno de los Que quería hacer Pues aquí voy a colocar Yo una pequeña Precuela De Sindula Para que por lo menos Los fans tengan Parte de la historia De este personaje Que es tan importante En la alianza Rebelde Y en el que se ha Profundizado Tampoco A mi me ha gustado Muchísimo Dada la importancia Que tiene Todo el mundo de Rebels Aquí Por eso decía Que si no has visto Esa serie animada Como que este episodio Te parece Más normalito Es más No puedes llegar Ni a entender Por qué centrarse Tanto En estos personajes Por qué son importantes Y es que En la tercera temporada De Star Wars Rebels Vemos muchísimo Del pasado De Sindula Es pieza clave Durante una serie De episodio Y estos capítulos Este capítulo De la remesa mala Ayuda a entender Un poco mejor Lo que allí vemos Personalmente Me ha gustado muchísimo Y nuevamente Aplaudir El aspecto visual Hay una serie Hay una serie De planos Que son Espectaculares Son gloriosos Y de hecho Es que son dignos Casi de De una película De una serie Live action Es una pasada Las secuencias de acción Son también Trepidantes Hay muchísimo ritmo Está muy bien ejecutado Además tenemos El giro Del imperio Cuando vemos Allá Arrampa Que se quiere Pues Se rinde Y al final Todo forma parte De una treta Aún mayor Con tal de tenderle Una trampa A la familia De Sindula Tenemos un poquito De todo Si es cierto Que la fuerza Y lo he recibido Bastante bien Sirve para romper También un poco El chip De la trama De la remesa mala Que va avanzando Pero avanzando Muy poco Y tenemos este paréntesis Para irnos en otro frente Eso sí Yo sí quiero Que después de esto Se vuelva a retomar La acción De la remesa mala Y se vaya encauzando Esa historia principal Porque como ya dijimos En el vídeo De la semana pasada Hombre Todavía tienen que centrar A ver cuál va a ser La trama principal De cara A los episodios finales Que cada vez Tenemos más cerca Pero de cara A una segunda temporada De esta animación Que también Está confirmada oficialmente Yo sí recibiría Con buenos ojos El que de vez en cuando Se hiciesen Estos paréntesis Para contar Otras historias Para contar Las historias Péricuelas De personajes Que vemos En productos En películas Y series Situados en tiempos En años posteriores Pero sin que eso Se cargue realmente La narrativa principal De la remesa mala Además de este episodio En cierta manera Si se encaja muy bien En el tema De la remesa mala Por el hecho De que queremos Más del imperio Llevábamos tiempo Que no se profundizaba Demasiado Y aquí tenemos Un poquito más Las tretas Que puede llegar A hacer el imperio Con tal de conseguir Sus objetivos Lo único Que no me termina De gustar Es que Crosshair No termina De brillar En el sentido De si lo vemos Que es un gran Franco tirador Que dispara Muy bien Que parece que tiene Toda la situación Controlada Pero lo que es Su trama principal Con la fuerza Clon99 Es lo que no Realiza Ningún paso Hacia adelante Y eso es algo Que yo creo Que se va a resolver En los episodios finales Y por eso Ahora mismo Tampoco quieren Tocarlo demasiado Porque tampoco Les conviene Tocar muchísimo Este tema Yo creo que La temporada Va a terminar Con La resolución De lo que es La relación De Crosshair Con la fuerza Clon99 Bien porque Él se muera O él se sacrifique O porque consigan Quitarle el chip Sea como sea Eso va a ocurrir En creo yo En el final De esta primera temporada Y eso es relativamente rápido Eso en un episodio Prácticamente Te lo puedes ventilar Por tanto entiendo Que también estén Retrasando Ese momento En general Ya digo Un episodio Que funciona muy bien Me ha gustado Muchísimo No le tengo Muchas Muchas críticas Las referencias Rebels Espectacular Tenemos también El senador Tag Que No me atrevo A decirlo mucho Pero si realmente Este senador Tag Es el que estaba Junto A Palpatine No sé Si con lo que se ve Con el final De este episodio Yo no sé Si se produce Alguna incongruencia Con la historia Que sabíamos Del personaje Ya No lo voy a decir Muy alto Porque habría que mirar Habría que hilar fino Para saber si esto es así Pero he puesto Me he puesto A mirar un poco De información Y hay como que Determinados acontecimientos Que no me terminan De cuadrar del todo De todas formas Bueno pues es un personaje Secundario Importante Pero tampoco Especialmente Fundamental Pero bueno Está bien ahí Está bien Te denlo ahí Y nada más Superhéroes Hasta aquí mi opinión Ahora os toca a vosotros Quiero saber Que opináis del episodio Os leo en los comentarios Y nos seguimos viendo Adiós ¡Gracias!